¿Qué es la Alianza del Pacífico? Nueva Zelandia, sin lugar a dudas, ha sido el país más activo en tratar de hacer acciones concretas para acercarse a la Alianza del Pacífico. Ellos manifestaron en un principio de querer ser miembros plenos, pero ahora con esta nueva categoría de Estado asociado, ellos ya manifestaron su intención formal de ser parte del primer bloque de países con los cuales la Alianza va a negociar. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Muy buena noticia porque con los indios estuvimos negociando por muchos años y nos costó bastante poner en vigor este acuerdo de profundización del acuerdo de alcance parcial por temas internos de India, no nuestros. Pero la buena noticia es que el 16 de mayo pasado entró en vigor, pasamos a tener desde 400 líneas arancelarias hasta más de 1.000 productos. Si sumamos ambas partes son casi 3.000 productos que tenemos con referencias arancelarias. Y entre los principales beneficiados están muchos de nuestro sector agrícola, con lo cual estamos muy contentos porque la potencialidad de un mercado de ese tamaño para Chile es de suma importancia. Propósito del diálogo de Viña del Mar, que también se tuvo una reunión aprovechando que estaban los ministros de Comercio y algunos representantes de los países miembros del TPP, el canciller Heraldo Muñoz invita a un desayuno para conversar porque era la primera reunión después de asumir el nuevo gobierno de Estados Unidos. Entonces lo que se quería conversar en esa reunión era si había voluntad política para seguir avanzando en el proceso del TPP. Esa voluntad política se confirmó y se acordó tener una reunión a nivel técnico, de que se vieran las alternativas de cómo seguir avanzando en el proceso TPP. Esa reunión fue en Toronto, en Canadá, hace muy poquito también, hace dos semanas, y luego ellos mostraron sus conclusiones de esa reunión a los ministros de Comercio en el marco de la reunión de APEC, de los ministros de Comercio del foro APEC en Hanoi, también muy reciente, el fin de semana recién pasado, la cual me tocó representar a Chile, y tuvimos también otra reunión con los 11 países restantes del TPP para evaluar si vamos a seguir o no este proceso. Se mostró, yo creo que hay varias conclusiones, una, mucha unidad entre los 11, un consenso de que todos quieren tratar de salvar un proceso que consideramos que es muy beneficioso para nuestro país en términos de crecimiento del producto, crecimiento de la exportación, en términos de empleo, en términos de nuevas oportunidades comerciales, en términos del aporte que va a tener para las pymes, para las mujeres, etc. Y en esa línea queremos seguir trabajando y ver de qué manera este acuerdo, que no sabemos cómo se podría llamar, pero puede ser TPP-11, TPP, no sé, que da lo mismo en esta altura, sino que ver qué parte de este acuerdo podría seguir adelante, quizás el mismo, con algunas modificaciones. Esa evaluación la van a hacer los expertos. Hay una reunión en los próximos meses también que se espera que de aquí a la cumbre de líderes de APEC en noviembre este trabajo técnico lleva recomendaciones para que los presidentes tomen la decisión en noviembre si deciden relanzar el proceso o simplemente esperamos hasta ver qué pasa. Hay algunos países que consideran que sería muy beneficioso que Estados Unidos, darle tiempo a Estados Unidos para que volviera al acuerdo. Hay otros que dicen que hay que dejar la puerta abierta, como es Chile y como muchos, que Estados Unidos puede volver cuando quiera, pero que no perdamos tiempo, es el momento, es ahora, para relanzar un proceso de esta naturaleza. Así que queda un trabajo técnico para hacer y en noviembre, idealmente, que los líderes tomen la decisión de si se continúa o no con el TPP. Gracias por ver el video.